bueno buenas tardes compañeros hoy pues agradecido de estar aquí con ustedes hoy vamos a hablar sobre lo que es administración de infraestructura en la nube y la implementación de gearbox usando tecnologías como cuernete crossplane y argo cd mi nombre es luis alas hoy debo practice lead de edify trabajo para edify y aquí mi compañero jose monje que también es parte del departamento de ingenieros de debos de edify como cuando y donde usualmente empezamos algunos proyectos y siempre nos hacemos varias preguntas y entre ellas están como nosotros implementamos culturas y prácticas que sean más colaborativas que acerquen más a la parte de operaciones con a trabajar en conjunto con la parte de desarrollo no siempre es no siempre se da esa conexión y siempre buscamos como como insertamos prácticas herramientas y demás para lograrlo en lo que buscamos con esto es reducir las dependencias que hay de operaciones y poder entregarle a los desarrolladores herramientas que que le quiten esa esa dependencia verdad de tener que esperar con un tiquete a que a que operaciones resuelva y de tal forma que ellos puedan crear los recursos que ellos que ellos requieren pero esto tiene que hacerse de una manera que sea si lo más simple posible para para el desarrollo con esto buscamos lo que es reducir los desperdicios de tiempo y eliminar de la parte de operaciones lo que son tareas repetitivas para que operaciones se dediquen más a lo que es mejoras obviamente también introducir mejores prácticas a nivel de desarrollo y a nivel de operaciones que sabemos que a nivel de operaciones no siempre hay como las de mejores metodologías y las mejores prácticas y esto vamos a buscar lograrlo insertando herramientas en todo lo que es el ciclo de desarrollo lo que más bien nosotros llamamos ciclo de box en este caso nos vamos a valer de técnicas como girobs y vamos a usar herramientas como puernetes algo y cross play el primer objetivo para lograr esto es a nivel de implementación es crear un centro de control único que me refiero con un centro control único que en vez de nosotros digamos crear la infraestructura usando diferentes herramientas verdad que tal si nosotros podemos crear toda la infraestructura de la misma forma que nosotros creamos los diplomas creamos un pot en cuernete que la infraestructura la podamos ver desde un clúster la podamos administrar desde un clúster y que sea agnóstico que significa esto que podamos crear infraestructura de AWS de Google y de Azure desde desde un solo punto no solo eso sino que también la podemos crear usando manifiesto como se lo dije tal cual un deployment esto nos permite tener pues la infraestructura centralizada que la infraestructura sea trazable porque cuando tenemos componente de la infraestructura por todos lados a veces nos cuesta como como encontrar dónde está que a veces tenemos que ir a buscar los libros los manuales y demás y lo que tratamos de evitar es eso verdad que la y lo que tratamos de buscar más bien que todo esté en un solo lugar bien el objetivo número 2 es tener una fuente única de la verdad que es tener una fuente única la verdad usualmente cuando nosotros usualmente cuando nosotros creamos infraestructura se usa un método de pull and apply que le llamo yo que es que jalamos el código de un repositorio hacia nuestra máquina y luego aplicamos el problema con esto es cuando somos cuando somos un equipo y mientras más grande peor porque todo el mundo hace lo mismo y hay una falta de coordinación en ese método entonces es propenso a errores también se manejan credenciales en lo cual también puede provocar que temas terminamos mandando una infraestructura a un lugar equivocado o alguien se lo vio empujar y el código que aplicó se lo vio empujar entonces hay discrepancia entre el código y lo que está en la infraestructura entonces lo que buscamos es que ahora sea diferente cuando nosotros aplica al lado para poder aplicar la infraestructura nosotros primero empujamos a un repositorio común a partir de lo que está en ese repositorio entonces se crea nuestra estructura es de esa forma nos nos obliga a trabajar un poco más ordenado al tener centralizado podemos aplicar si hay seguir digamos al al código en este caso los manifiestos porque es manifiestos y podemos someter a aprobación incluso si tenemos un lead podemos someterlo a approval verdad e igual infraestructura trazable porque ya no solamente tenemos los objetos en un solo lugar sino que también tenemos el código que los crea en un solo lugar bien a partir de este concepto viene lo que es el concepto de gerox gerox es eso tener ese repositorio centralizado de esa fuente única pero que esa fuente única sea un repositorio git entonces nuestra infraestructura refleja exactamente lo que está en el repositorio si yo hago un cambio en esos recursos que crea para partir de ese repositorio yo hago un cambio es lo que llamamos un drift verdad automáticamente el sistema se da cuenta y trata de reconciliar lo que está en ese repositorio con la infraestructura que significa eso que le va a hacer rollback del cambio que metieron manual y que si alguien hizo un cambio en el código y empuja el repositorio automáticamente ese cambio se va a reflejar en nuestra infraestructura y de aquí sale también el término de reconciliación que precisamente eso como los sistemas gerox sincronizan o hacen o aplican los cambios que están en ese repositorio bien y el objetivo 3 y ya el último objetivo que queremos llegar con la implementación es crear una plataforma autoservicio para desarrollo qué significa esto cuando nosotros digamos que nosotros tenemos infraestructura que necesitamos crear constantemente verdad o ir destruyendo porque ya no lo usamos y cuando la infraestructura me refiero a ambientes que pueden ser extremadamente complejos siempre cae siempre desarrollo depende de la disponibilidad de operaciones para hacerlo de operaciones me refiero a los ingenieros de plataforma me refiero a los de los esari me refiero a los de voz y si desarrollo trata de hacerlo más por su cuenta no depender tanto de operaciones nos toca nosotros más nos tocamos o nos topamos con el aspecto de la curva de aprendizaje la curva aprendizaje es extremadamente alta verdad entonces para evitar esto o para que trabajo para minimizar esos tiempos y agilizar más el sistema lo que queremos hacer acá es crear una plataforma que oculte todas las complejidades de la creación de la infraestructura y que podamos darle al desarrollador en un independencia porque podemos queremos darle al desarrollador una herramienta en donde él pueda crear esa infraestructura repetitible con el mínimo conocimiento posible de infraestructura es decir que tenga que cambiar pocos parámetros para para lograrlo bien ahorita le paso al compañero jorge que va a hablarle un poco más sobre la lo que son las herramientas para llevar a cabo esta implementación adelante jorge este como decía luis la primera herramienta que vamos a utilizar y que nos va a permitir acercarnos a nuestro primer objetivo es crossplane crossplane es una extensión que permite y a su vez pretende convertir el clúster de kubernetes en un control plane universal con crossplane vamos a poder administrar recursos de distintos programas de nube como aws ashley y google cloud platform como si fueran recursos propios de plástico utilizando a un recurso conocido como custom resource definition que es llamado provider cómo funciona crossplane básicamente pues la empresa que los lleva tiene un marketplace con más de 400 200 providers de los cuales 160 están enfocados únicamente en servicios de aws entonces pues lo que hacemos es buscamos nuestro provider lo instalamos de ese provider vamos a poder instalar distintos tipos de recursos que van a ser conocidos como manage resource y la forma en la que estos manage resource se van a comunicar con nuestra plataforma de nube van a ser los provider config y al final pues vamos a tener recursos externos porque son externos 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 es verdad que están en la presentación y aquí tenemos una pequeña de gráfico de cómo funciona en los manage resource a través de un provider y la infraestructura que podemos obtener unas consideraciones importantes sobre los manage resource es que son altamente customizables porque van a tener como los mismos valores que podemos customizar desde la consola de amazon por ejemplo la culpa aprendizaje salta porque la gente necesita saber tanto de infraestructura como de kubernetes y que por sí mismos no son tan buena opción para para brindarles a nuestros desarrolladores como como una plataforma de autoservicio vamos a poner la demo esta es el marketplace de autoservicio aquí voy a buscar el provider de easy2 instalo busco el manifiesto lo copio y estos son como todos los los recursos que podemos crear con ese provider ya que yo tengo el provider en este archivo simplemente vamos a hacer un apply del mismo y también vamos a revisar el provider config el cual tiene las credenciales de mi usuario en aws aplicamos también el provider acá regreso los bps que hay de momento en la infraestructura como vemos tenemos dos y solo tenemos un instituto que es perteneciente al clúster recuerden esto como tal volviendo acá ahora lo que vamos a hacer es revisar la configuración de la vpc y vamos a aplicar ese manage resource una vez que el visor se está aplicado podemos ejecutar un get ppc con si fuera un simple comando de cubanets con si fuera un recurso normal y vemos que ya está cree que está creado pero estamos esperando que esté lista si volvemos a la parte de los bps recargamos y ya hay una bpc nueva si nos vamos a la parte de tax ahí podemos ver que el namespace es este difícil el nombre perdón el name es estoy en vpc y es creado por cross play donde el recurso se llama vpc staging se llama al revés es un get ppc y ahí vemos que ya está creado y también podemos ver el external link que es el nombre en aws ahora voy a crear una subnet utilizando el id el vpc selector pues voy a decir que esta subnet se va a crear dentro de mi vpc que acabamos de crear ya una vez creado pues igual ya tenemos la posibilidad de ver los vpcs perdón las subnets dentro de kubernetes simplemente esperamos que esté lista ahí ya ya está lista y pues ahí nada más simplemente revisamos que se haya creado de igual manera si vamos a los tags ahí podemos ver que que se llama subnet staging y que fue creado por por nuestro cross play y pues el último paso sería crear una instancia que utilice esa esa subnet de igual forma pues va a usar un un subnet a indice electo para machar la la subnet con la que creamos anteriormente una vez creado pues podemos revisar el estado del recurso una vez creado pues podemos revisar el estado del recurso y pues una vez se pase a true ya está disponible algo muy interesante que se puede hacer con estos externos es que igual que un recurso de cobernos podemos revisar toda la configuración que tienen y esto específicamente pues es lo mismo que podemos ver en desde aws de la consola de aws ahora si volvemos a la consola y ya ahí podemos ver la la instancia que se llama institud en de igual forma revisamos ahí las configuraciones vamos a los tags y vemos que fue creado por cross play y que el instituto y el nombre es instituto demo ahora vamos a hacer un pequeño cambio simplemente vamos a cambiar el nombre de la instancia en en aws no vamos a cambiar el nombre del manage resource entonces si ven en gobernet se van a seguir llamando y si tuvimos pero en aws va a cambiar a y si tú y usted y dem vemos un get instance vemos que no ha cambiado es la misma la misma instancia que creamos hace un rato refrescamos y bueno ahí se hace que es y si tú y usted y bueno eso sería la parte de cross spring con eso logramos obtener el primer objetivo que es un centro de control único y universal para nuestra infraestructura la segunda herramienta que nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos es algo quizás mucho ya hayan oído hablar de algo y en trabajo con algo pero vamos a hacer un pequeño resumen de de la herramienta algo es una herramienta declarativa que nos ayuda a aplicar los principios de giros en un clúster de con ex implementando un ciclo de entrega continua en él un concepto importante con algo es el de aplicación en una aplicación es un cierto que es tratado como la fuente de la verdad para un conjunto de recursos esta cuenta la verdad pues consta de varias de varias cosas en entre ellos un repositorio git un directorio dentro del repositorio y un branch la elección de cómo se trabaja pues va a depender de cada equipo y cómo se ajusta a sus necesidades los applications a su vez lo que van a hacer es limitar el impacto de arco en nuestro clúster ya algo no va a cambiar nada que no esté descrito dentro de una aplicación cómo funciona pues básicamente lo que tenemos es un control que como bien explicaba luis lo que va a hacer es estar monitoreando la fuente de la verdad y los recursos que están corriendo en nuestro clúster si algo es diferente entre la fuente de la verdad y y los recursos live pues va a haber un drip y algo te va a pedir solucionar con eso pues ya tenemos una reconciliación de principio a fin que va desde nuestro repos hacia el proceso de cuernet y el clóset de cuernet hacia nuestra infraestructura una parte pues es realizado por cross queen y la otra por arco vamos a ver la segunda demo y es algo aquí básicamente pues yo me voy a centrar en este application que tengo marcado con la estrella como favorito y de momento pues no hay nada dentro de la application ese application corresponde a este repositorio en la carpeta staging y que podemos ver que de momento también sólo tiene un ritmo básicamente lo que voy a hacer ahorita es copiar todos los los recursos que acabo de crear y los vamos a copiar hacia él hacia el repos y los vamos a empujar ahí vemos que ya están dentro del repos vamos a agregar estos tres el que el de la licitube la subnet y la bpc no lo vamos a le vamos a hacer un push al repos Nada más revisamos que los recursos estén acá, ya los podemos ver de este lado, damos un segundo para que Argo se dé cuenta que hubo un cambio, no es completamente instantáneo, incluso aquí estamos adelantando los tiempos y pues ya ahora Argo pues puede ver los tres recursos que nosotros creamos anteriormente y ahorita Argo va a funcionar como la fuente de la verdad, bueno nuestro repo va a funcionar como la fuente de la verdad para estos tres recursos y Argo se va a encargar de cumplir las reglas, se va a encargar de que lo que esté corriendo en nuestro cluster haga match con lo que está descrito en estos manifestos. Ahora digamos que pasa si algún miembro de nuestro equipo dice, bueno esta instancia que hace aquí que la verdad parece que no está haciendo nada, voy a borrarlo. Entonces pues aplicamos un delete, se puede borrar tanto en AWS como acá. Si vemos ya la instancia se borró de AWS, ya no está ahí y a Argo le va a tomar un poquito, de hecho ya está pensando, ya se dio cuenta que algo está pasando, hubo una pequeña de sincronización ahí, vemos que ya el recurso se recreó y que Argo cumplió su papel de reconciliar, vemos también que una nueva instancia se está creando con un ID diferente de lo que tenía anteriormente. Vamos a ver que podemos ver desde el cluster, hacemos un get instances y pues vemos que una instancia fue ejecutada hace 26 segundos digamos y que el ID es diferente del anterior. Cumpliendo así la regla de que todo lo que está en el repositorio tiene que estar corriendo en la infraestructura y eso sería todo por la parte de Argo. Con esto cumplimos nuestro tercer objetivo. Si recuerdan, nos falta el tercer objetivo que es el de la plataforma de autoservicio y dijimos que los managers resource no son una buena opción para eso. Entonces Luis nos va a ayudar con con nuestro tercer objetivo. Bueno, como comentaba el compañero Jorge, el método de los managers resource anterior no es algo que precisamente le querramos entregar al equipo de desarrollo porque todavía hay que manejar, tal vez ya no es un código de Terra, ya no es un código de OpenTOFU, pero igual sigue siendo muy complejo crear los manifiestos para crear esa infraestructura. Entonces, ahora vamos a ver el tema de Crossplane Composition y cómo Crossplane Compositions viene a ayuda en este caso de reducir esa complejidad y crear como una capa de abstracción de esas complejidades para pasarle algo más sencillo al equipo de desarrollo. Bien, esto más que todo ejemplifica lo que le decía yo. Si vemos la imagen a la derecha, es como todos los componentes que necesita crear el ingeniero de plataforma. Todos los conocimientos de Argo, Crossplane, Kubernetes y si vemos, por ejemplo, el código de la derecha, yo sé que no es legible, pero es intencional. Es todo el código con las complejidades para crear una infraestructura que al final viene siendo una VPC, una subnet y un in situ. Y lo que le vamos a entregar al al final al equipo de desarrollo, como lo vemos a la izquierda, es crear todo, todo eso con solamente unas cuantas líneas, como vemos en el código allí del Composition que está a la izquierda, en donde solamente ellos requieran cambiar o necesiten cambiar solo lo estrictamente necesario. Bien, los Compositions, el tema de Compositions es bastante extenso, es bastante largo. No pretendemos hacer un masterclass de Compositions, sino como explicar a grosso modo cómo trabaja un Compositions. El Compositions consta de tres partes, ¿verdad? Lo que llamamos el Composite Resource Definition. Vamos a empezar en un orden que le dé un poquito más de lógica a esto, o conocidos como XRD. Bien, ¿qué es el Resource Definition? El Composite Resource Definition es el manifiesto, digamos, aplicamos un manifiesto que crea un API nuevo que crea un API nuevo, customizado, personalizado, por eso se llama, es un Custom Resource Definition, que tiene el esquema del Composition, es decir, tiene los parámetros que podemos modificar en el Composition. Tengamos esa parte clara allí, ¿verdad? Mantienen los parámetros que podemos aplicarle al Composition. Bien, esos parámetros pueden ser obligatorios o pueden ser opcionales. Bien, ahora, ¿qué es el Composition? Aquí viene el corazón del asunto. El Composition o el manifiesto del Composition es donde tenemos toda la estructura o todo el código de la infraestructura, ¿verdad? Entonces, el Composite Resource Definition lo que viene a hacer es decir cuáles parámetros de ese código yo voy a modificar o le voy a aplicar a ese código. Bien, ¿cómo lo aplico luego? Ya yo tengo, digamos, de la parte del ingeniero de plataforma, ya creó toda la infraestructura a partir del manifiesto y ya creó el nuevo API que se va a llamar para la creación de esa infraestructura. ¿Cómo lo llamo? Ahí entran en juego los claims. Que los claims es lo que le pasamos al equipo de desarrollo. En el claim se hace el llamado del Composition o el llamado a la creación del Composition y se pasan los valores de los parámetros que definimos en el Composite Resource Definition. Bien, veámoslo un poquito más claro con unos ejemplos. Bien, como les mencioné, a la derecha tenemos lo que es el Composite Resource Definition, ¿verdad? Ahí tenemos el nuevo kind que vamos a llamar. Y tenemos lo que es el esquema del, que le decía yo, el esquema donde definimos los parámetros que le vamos a pasar al Composition. En este caso tenemos los spec y dentro del spec vamos a cambiar los parámetros que son el name y el CIDR Block, que es el rango de somnet que necesitamos cambiar. Bien, ¿a dónde se cambian? Se cambian el claim, que lo vemos abajo. El claim hace un llamado a kind, ¿verdad? Para la creación del recurso. Y aquí le ponemos los values de los parámetros a modificar, en este caso el name y la somnet. Primero vamos a usar la 50. El Composition, si se fijan, es toda la estructura donde creamos nuestra somnet, donde amarramos la somnet al VPC y donde creamos el EC2. Aquí la parte que es más importante de explicar es la parte de los patch. Los patch, ¿qué es lo que hacen dentro del Composition? Ellos simplemente es donde nosotros definimos qué del Composition vamos a cambiar y con qué datos provenientes de los claims lo vamos a reemplazar. De esa forma podemos hacer que el, poder crear varios recursos usando el mismo Composition con valores diferentes. Es decir, podemos crear la misma infraestructura 1, 2, 3, 4, 5 veces, solamente cambiándole algunos valores. Si vemos el primer Composition creado, aquí está, aquí lo vemos en Argo, ahí vemos que creó una instancia, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una infraestructura ya creada previamente y creó una subnet. Si nos vamos, por ejemplo, a los EC2, aquí no es, es acá, aquí vemos cómo está creada ya la subnet 1150, ¿verdad? Estaba amarrada al VPC que había creado Jorge anteriormente y aquí está la instancia y si lo ven, la instancia está conectada a la misma subnet, tiene un IP de la misma subnet. Bien, vamos a limpiar un poco la pantalla. Bien, veamos, bajamos el clúster, la infraestructura creada en el clúster, aquí vamos a ver la instancia, aquí vemos que está la instancia Stegin1, que es el nombre que definimos. En el clúster, aquí vamos a ver lo que es la subnet, ¿verdad? Y aquí vemos que la subnet le puse el mismo nombre, eso es por temas de conveniencia, pero se pueden modificar. Es para minimizar la cantidad de parámetros a cambiar. Bien, vamos a salir de aquí un momentito. Bien, vamos a ver, aquí está el clín, ¿verdad? Ese es el Composite Clín Stegin1, que es el archivo donde se definen las infraestructuras que ya previamente fue creada, la que le enseñé al comienzo, ahí está. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear dos ambientes distintos a partir del mismo clín. Bien, digamos, yo como desarrollador ocupo ahora crear dos ambientes, ¿verdad? Nuevos, usando el clín. Simplemente hago una copia del clín dos veces. Bien, ahora entramos a cada una de esas copias de esos manifiestos. Y obviamente hay que cambiarle el meta de ira porque Kubernetes no permite dos recursos con el mismo nombre. Entonces tenemos que ponerle un nombre distinto a cada manifiesto. Cambiamos el nombre de la instancia y de la subred que vamos a usar y le cambiamos la subred a una 60. Ahora vamos a hacer lo mismo con el manifiesto número 3. De esta forma, sencillamente podemos crear dos infraestructuras, podemos hacer algo más. Vamos a eliminar la infraestructura primera. Eliminamos el manifiesto de ahí y veamos qué sucede. Ahora hacemos, digamos, ahí vemos status que están los cambios. Vamos a hacer un, a empujarlo. En los cambios vemos que eliminamos la primera infraestructura y creamos dos infraestructuras nuevas. Ahí empujamos. Bien, cambiémonos ahora a Argo. Aquí vemos como Argo ya empezó a sincronizar, digamos, a eliminar. Ahí vemos el botecito de basura, la infraestructura uno y a crear las otras dos. Bueno, este proceso es un poquito largo, así que vamos a ver rápido algo en el clúster. Entramos al clúster nuevamente. Aquí me equivoco. Bien, y vamos a chequear las subredes nuevas. Vemos que ahí aparece en el clúster la subrede Stegging 2 y Stegging 3, pero la Stegging 1 ya no está como debe ser. Y si nos vamos a los CC2, sucede igual. Los dos nuevos y el anterior ya no está. Bueno, ya aquí vemos que sincronizó Crossplane y vámonos a lo que es la subnet. Bueno, aquí vemos que ya la subnet en AWS se creó, ahí está la 60 y la 70. Y si nos vamos a los CC2, podemos observar lo mismo. Como ya se están inicializando la construcción de los dos CC2, es el 2 y el 3, pero el 1 ya no está, ya lo eliminó. También podemos ver aquí en Crossplane, por ejemplo, el Composive Reservor Definition, así de manera rápida. Y los datos del Definition, igual el Composition que están allí. E igual podemos ver lo que son, ahorita vamos a ver los Claims. En los Claims, pues hay que llamarlos Claims por el nombre del Cain nuevo que creamos, ¿verdad? Cuando creamos el Composive Reservor Definition. Y aquí podemos ver datos como si la reconciliación fue exitosa o no, por ejemplo. Bueno, muchachos, de esta forma yo creo que aplicando una fuente de la verdad, yo creo que aplicando un lugar único de control y facilitando o dando la facilidad de que Desarrollo pueda construir sus propias cosas de manera sencilla, logramos conseguir como los objetivos principales, ¿verdad? Creamos una cultura que es un poco más colaborativa, en donde ambos desplazamientos están más conformes unos con otros, reducimos los tiempos de desarrollo, por lo tanto los sistemas los hacemos más ágiles, y incluso, parece mentira, pero nos ayudan hasta mejorar esa relación que hay entre departamentos y la comunicación que hay entre ambos. Entonces, creo que de esta forma podemos ver como dos herramientas, como Arbit Crossplane, nos pueden ayudar en varios puntos de estos procesos de todo el ciclo de voz. Muchísimas gracias por el tiempo, y pues abrimos el periodo de sesiones y preguntas. Es el mismo, de preguntas y respuestas. ¡Suscríbete!